Problema. Un bloque de un kilogramo de masa apoyado sobre una mesa horizontal y unido a un resorte realiza un movimiento armónico simple de 0,1 metros de amplitud. Primero, ¿qué es la amplitud? Primero, es la distancia que se mueve desde el punto de equilibrio. Primero, hasta los puntos de máxima elongación. Es decir, si el punto de equilibrio es este, de aquí a aquí hay 10 centímetros y de aquí a aquí hay 10 centímetros. ¿Vale? Aplastas, estiras, aplastas, estiras, aplastas, estiras. Dice, en el instante inicial su energía cinética es máxima y el valor de esa energía cinética es 0,5 julios. Si te piden, calcula la constante elástica del resorte y el periodo del movimiento. Bueno. La fórmula general de un movimiento armónico simple es esta. ¿En qué se diferencian? En el instante en el que considero el instante inicial. Si yo considero que el momento en el que pasa por el punto de equilibrio es el instante inicial, uso el seno y la diferencia entre los dos, es decir, entre el instante inicial y cuando empieza es 0, está en la mitad. Y es el coseno cuando considero que empieza, cuando está totalmente estirado, totalmente estirado. ¿Por qué? Porque el seno empieza en 0, que es el punto de equilibrio. Y el coseno empieza en 1, que es cuando está totalmente estirado. ¿Vale? Luego, si yo quiero considerarlo en uno de los puntos intermedios, meto un ángulo para considerar que el movimiento inicial es un punto intermedio. Entonces me dice, vamos a analizar lo que quiere decir esta fórmula. Si yo tengo la gráfica del movimiento armónico, la amplitud es la máxima elongación. ¿Vale? Como el seno, como mucho, vale 1, y como mínimo, vale menos 1. Multiplicar el seno por A, indica que la elongación va a estar siempre entre A y menos A. La elongación, que es X, es lo que se separa en cada momento del punto de equilibrio. Sería X, 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 X. Periodo, T. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, es decir, el tiempo que tarda del punto de equilibrio hasta que vuelve otra vez al punto de equilibrio en la misma dirección. No es que el muerega baje y suba, ese es el periodo. No es que baje, suba y vuelva a bajar. ¿Vale? Esto es una vuelta. La frecuencia es uno partido del periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta o hacer un recorrido completo. Aquí le llaman AW, pulsación o frecuencia angular. Y tiene como fórmula 2pi partido del periodo. ¿Vale? Y dice que es el número de periodos comprendido en 2pi segundos. Y la fase, phi, pone aquí que es ángulo que determina el estado de vibración del cuerpo. A mí me dicen eso y me dicen igual. ¿Qué quiere que te diga? El estado de vibración inicial del cuerpo. ¿Dónde empezamos a medir? ¿Al principio, al final o en medio? Entonces, en este te preguntan. La energía cinética. Yo lo voy a hacer absolutamente todo. ¿Vale? Todo, 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 todo. Pero claro, para hacerlo todo me hace falta calcular el periodo. Para calcular el periodo, necesito hacer algo con la energía cinética. ¿Vale? ¿Cuál es la energía cinética del movimiento? La energía E. Cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahora me cojo y digo yo, ¿cómo calculo la velocidad? La velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo, ¿no? Derivo esto y me queda. La derivada del seno es el coseno. A coseno de Wt más fi, vamos a llamarle, no es fi pero me da igual, por la derivada de lo de dentro con respecto a t, que es W. ¿Vale? Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que sería la derivada de esto. A W es una constante, y la derivada del coseno es el menos seno de Wt más fi, por la derivada de lo de dentro, que es W. Así que la aceleración me queda esa. Si tú la representas la misma gráfica, esto es la X. Y la velocidad es un coseno. No llega igual, porque era puro W, pero me da igual. Para compararla, fíjate que en el instante inicial, que es cuando pasa por el medio, la velocidad es máxima. ¿Vale? Y va bajando conforme se acerca al punto de máxima elongación, hasta que se para, y empieza a tirar para atrás, por eso la velocidad es negativa. ¿Vale? Llega a la máxima velocidad negativa, cuando está volviendo, por el punto de equilibrio, empieza a frenar hasta que la velocidad es cero. Y empieza a tirar para la derecha, y aumenta la velocidad hasta alcanzar la velocidad máxima, cuando pasa por el punto de equilibrio. Y la aceleración E menos el seno. Es decir, que sería justo a revés esto. Cuando pasa por el punto de equilibrio, no tiene aceleración ninguna. Luego, cuando pasa por el punto de máxima velocidad, la aceleración es máxima para frenarlo. Luego llega a cero. Luego lo empieza a acelerar. A seguir al punto de equilibrio. O sea, lo para, y luego lo acelera, para volver a pasar por el punto inicial. Y ahora, ¿para qué vale todo esto? Para sacar el periodo. ¿De dónde me saco el periodo? Pues como tengo, la energía cinética máxima, que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. 0,5 es igual a un medio de la masa, que es 1, por la velocidad al cuadrado. La velocidad es esto. ¿Vale? Cuando tiene energía cinética máxima, tiene velocidad máxima. ¿Vale? Y la velocidad máxima va a ser cuando el coseno valga 1. Es decir, yo puedo considerar que esto es 1. Y que la velocidad máxima es esta. Y como tengo la amplitud, que es 0,1, puedo calcular la velocidad angular. Me quedaría 1 igual a... A, 0,5 por 2, 1, igual a 0,1 al cuadrado, que es 0,01, por v cuadrado. Me queda 100 igual a v cuadrado. Y v cuadrado igual a 10. Y ya podemos escribir la fórmula. En el distante inicial, su energía cinética es máxima. Entonces, ¿qué sería? ¿De seno o de coseno? ¿Cuándo tiene máxima velocidad? Sería de esta, de seno, ¿no? Porque cuando pasa por el punto de equilibrio, tiene máxima velocidad. Entonces, la expresión sería 0,1 por seno de Wt más 0. ¿Por qué? Porque en el punto de equilibrio tiene la máxima velocidad.